Nace en 1996 y desde esa época para acá hemos hecho bastantes cosas. Nuestro campo de acción es variado, hacemos temas de cooperación internacional, trabajamos en América Central, en América del Sur, también trabajamos en África y trabajamos en algo de la zona del Mediterráneo como es Palestina. Nuestro proyecto de cooperación va encaminado fundamentalmente a los servicios sociales básicos de las personas que viven en situación de pobreza en estos países. Hacemos asigno humanitaria, que respondemos a cuestiones concretas, tanto por situaciones de la propia naturaleza o por situaciones creadas por el hombre, de guerra, etc. Tenemos un proceso de trabajo, lo que se llama Educación para la Ciudadanía Global, en la que el trabajo fundamental es la educación, tanto en los colegios como en la propia universidad y en los institutos, en la que intentamos poner en práctica el concepto que tenemos de ciudadanía crítica, en la que creemos que tenemos que enfrentarnos a lo que está pasando de una forma crítica, ser conscientes de que lo que está pasando, supongamos que la pobreza en el mundo no existe porque sí, existe porque hay países pobres y países ricos. O países empobrecidos y países enriquecidos gracias unos a otros y contra eso luchamos. Tenemos también un proceso de formación en la que intentamos potenciar y trabajar la formación tanto en los sectores que nos dedicamos a la cooperación como en los distintos sectores, con ayuntamientos, universidades, institutos, etc. También trabajamos con una parte muy importante de nuestra organización desde que nacimos, que es el tema de la inmigración. Trabajamos con inmigrantes dándoles servicios jurídicos, servicios de todo tipo y también especialmente desde hace ya más de 15 años un grupo de voluntarios, hacemos trabajo de formación tanto en español como francés e inglés a los inmigrantes que llegan sin papeles. Y por último una línea también de actuación, de investigación en la que participamos, desarrollamos y provocamos investigaciones que nos vengan bien para intentar ser más coherentes, más conscientes en los cambios que creemos que son necesarios. Todos nuestros proyectos y todo lo que hacemos, el medio ambiente o la parte ecológica es transversal. Siempre hemos pensado que hay que echar cuenta de la naturaleza y hay que cuidarla. Pero desde hace más tiempo, desde hace ya por lo menos unos 7-10 años, hemos empezado a investigar muchas más cosas y a intentar ser más coherentes en los planteamientos que hacemos. Y hemos desarrollado un proceso de análisis en el que hemos visto que la situación actual en el mundo es de una crisis sistémica del sistema capitalista a todos los niveles, económica, social, política. Frente a ello, nosotros defendemos desde hace muchísimo tiempo que es que hay que poner a las personas y a la naturaleza en medio de todos los cuidados. Es decir, tenemos que cuidar la naturaleza y tenemos que cuidarnos como personas. Y por tanto, tenemos una línea de trabajo fundamental que se llama resiliencia, en la que lo que hacemos fundamentalmente es poner la naturaleza y todo lo que significa el cuidado de la naturaleza en el centro de todas nuestras acciones. ¡Gracias!